Sí, nosotros con la venta empezamos la semana pasada, la venta fuerte en realidad, y ya este fin de semana se notó muchísimo por el tema que vino toda la gente a buscar, ya directamente. ¿Qué es lo que más se lleva? Conjunto de jogging y los delantales, mucho. ¿Cuánto es más o menos el gasto promedio para equipar a un chico? El gasto promedio tiene que andar entre los 800 y 1000 pesos, más o menos, con delantal, pantalón y jogging y campera. Bueno, ustedes decían que estaban trabajando ya de la semana anterior. ¿Cuánto tiempo dura o espera la semana, la parte fuerte? No, la venta fuerte nosotros la tenemos ahora a principio de mes, y ya concluyendo el mes que viene, ya se termina, ya no tenemos más. ¿Los talles, desde qué número van? Y talles delantales, a partir del talle 6 al 16 de niño, y del 42 al 54 de adulto. ¿Cuál es el más económico y cuál es el más caro? Y los delantales arrancan el más económico de 2,49,99, y terminan en 4,49,99, el más caro. ¿Hay para adultos también, no? Claro, tengo de adulto, de dama y de hombre, que serían para talle grande. ¿La forma elegida de pago de los jujeños cuál es? Mucha tarjeta, mucha tarjeta, mucha tarjeta y cuota.